Con el orgullo chimotano, Gema Orquesta Carina Sport y Primo Y para la presidenta de nuestro club de fans, Luz Cancino Dejala que vuelva, no la llames más Dejala que vuelva, que allá puede estar Dejala que vuelva, no la llames más Dejala que vuelva, que allá puede estar Bueno, mi gente, chicos de nuevo chicos de Para mi gente, el Santa Cosco Para mi gente, Guadalupino, Caponón En esa mesa, en esa mesa En esa mesa donde a veces no nos estamos Socorrimos y juramos no dejarnos de querer En esa mesa, nos ofendimos En esa mesa donde a veces discutimos Siempre, siempre que pedimos un trago para los dos Un trago para los dos, que pedimos cada día Un trago para los dos, que con ella compartía Un trago para los dos, que con ella compartía Ya está sonando en la mejor radio de las caribeñas Karen Capullay Hací la tapa de un viejo baúl De lágrimas que allí dejé Cerré la mano de ella en muñeca Un papel blanco manchado de azul Aquella mancha que yo encontré En el nostalgia y un poco de amor Por eso mi alma lloró con dolor Todo el papel blanco manchó un celé Hablaba de la selva, de un viejo mohío De camino sombrio, donde se encuentra ella Hablaba de la selva, de un viejo mohío De camino sombrio, donde se encuentra ella ¿Y dónde están las solteras? ¡Que levanten la mano! ¡Buen amaritos arriba, solteras! ¡Salud, salud por la soltería! ¡Salud, salud en casa! ¡Gira! ¡Ella! A eso que le toque baila Con la cuña lo que caiga Si le duelen las cabillas Gira, le está el pelo a la rodilla Y ese bello es un meneo ¡Que duro! Con paso fino dice Con paso fino canta Con paso fino Yo solo bailo con paso fino Con paso fino dice Con paso fino canta Con paso fino Yo solo bailo con paso fino Y en Lima Para el abogado de las estrellas Dennis y Gochea Doctor Dennis ¡Salud! ¿Por qué razón te alejaste de mí? Dime por Dios el motivo te di Si para mí no existe otra ilusión Que te regala ya mi corazón Eres bendición del cielo Que con luz radiante calumbra mi ser Cosas que olvidar no puedo Que de mí se fueron Para no volver Las cosas tuyas yo conservo Me pregunta que me hiciste Entre pérdidas recuerdos Quedaron desde que te fuiste Baila con la subecita Mientras me siguen Mientras me siguen me acoso De la copia sombecita Si la vela sombecita Ya me enro los brazos Baila con la subecita Mientras me siguen me acoso De la copia sombecita Si la vela sombecita Ya me enro los brazos ¿Y dónde está el grupo más alegre? ¿Dónde está la alegría El grupo más alegre, eh? Con esa manito arriba Arriba, 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 arriba Dime qué te pasa, morenita Dime qué te pasa, pero dímelo ya Dime qué te pasa, morenita Dime qué te pasa, pero dímelo ya Dime, morena, ¿dónde? Y la número uno Radio La Caribeña Si suena, suena bien Caribeña Esperando tu llamada O quizás un bambelito Esperando tu llamada O quizás un bambelito Yo pensé que me olvidabas Dime por qué está el silencio, mi amorcito Yo pensé que me olvidabas Dime por qué está el silencio, mi amorcito Ay, si me quieres Ay, si me odias Que te extraño, cariñito Ay, si me quieres Ay, si me odias Que te extraño, cariñito Zapatías.es Un paso siempre adelante Punto B Y la manito para arriba Con la mano para arriba, 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 arriba Oye, Rony Salud, mi hermano, salud En lo profundo de mi alma Te lo sigo guardando para ti Cantado de rosas y claveles De los más lindos colores Es un mundo lleno de amor Apoyado con el gusto, respeto Todo eso te lo digo a ti Por haberme hecho tan feliz Todo eso te lo digo a ti Por haberme hecho tan feliz Música Música Celosa Me tienes cansado Nadie como tú para mirar Nadie como tú para besar Siento besos y caricias Yo me muero Mami Nunca te voy a olvidar Mami, talita Nadie como tú para mirar Nadie como tú para besar Lo nuestro no fue siempre tu idea Lo nuestro fue un amor verdadero Tiene la mano con los mejores Éxitos, producciones ¡Vamos! La gente que ve en el futuro Se va a llamar Música Y seguimos gozando Seguimos bailando Mi gente Con sabrosura Para mi gente No chipote, no chipote Para toda mi gente Linda de San Dacosco En todo el Perú Música Que te hizo muñeca Tan linda, tan bella Tu boca de grana Muñeca no sella Eres el encanto Del mar que te besa Precioso de amor Muñeca no sella Muñeca no caja Muñeca no caja Muñeca no caja Te invitas a Roma Se da el amor Y en la naturaleza Y me informó Muñeca eres tan linda Muñeca no caja Muñeca no caja Muñeca no caja Tu canto del Ica Y tu lingo brino Música Muñeca no se hizo Tan solo para el mar Y nuestras canciones Ya suenan en radio Las Caribeñas Caribeña, Caribeña, Caribeña Caribeña si suena Carecita Capuñay De la mano del orgullo Chico Hernano Gemma Orquesa Y ahora Esa vueltina Esa vueltina Esa vueltina Esa vueltina Ay, 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 ay Música Que ya dirigimos Y conducimos Para cada uno De ustedes Así que Muchas gracias Al Perú El Perú